¿Dónde van los sueños que recastan la luz? Podríamos ir a buscarlos o incluso retomarlos ¿Cómo no? Si cruzas de cabal Descruciste más de la alcal Tú me podrías enseñar a un gran reanjado Mi sol viene a luz, me aguanto a la oscuridad Me he perdido el cielo de saber seguirme Bien Y dime que no se sabrán De que tú te hacía ¿Acaso ella siente más de lo que yo siento acá? Por ti De que tú te hacía Y te da la la ocal Si cruzas de cabal Y te da la laf Y te da la la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!